Hola hola amiguitas, bienvenidas a mi canal de más tips. En esta ocasión les traigo unos lindos gráficos para almohadones o para servilletas en punto de cruz en donde en su mayoría se pueden copiar, le dan pausa a la imagen de su preferencia, la que más les haya gustado y que vayan a trabajar y luego le dan ampliación y ya a la zona en donde vayan trabajando para que puedan ver los puntos más grandes la otra es que le toman foto de pantalla y pueden mandar a imprimir, también puede ser o hay una tercera opción, si gustan me tienen confianza, mándenme un correo y pídanme gráficos para almohadones y servilletas y yo ahí les estaré enviando la raíz, lo que yo tengo sin distorsión alguna a su correo y ya ustedes pueden imprimir o desde su equipo estar trabajando, el que ustedes gusten, el que les haya agradado vean ese que hermoso como para almohadón, está hermosísimo, es igual para almohadón y si los hacen encontrados imagínense que bonitos quedarían y pues bueno aquí estamos viendo muchos para almohadón pero también para servilletas ese como para servilleta pueden poner otro ramo al lado y otro ramo arriba y puede ser como una bonita esquina ese igual si ponen tres tulipanes y pueden ponerlos en diferente color para que se vean más bonitos ese me agrada más como para esquina también pero más como para almohadón está bastante bonito, hice como para esquina o para centro de una servilleta redonda quedaría hermoso esos lilis, me encantaron los colores también muy discretos acá tenemos más colores discretos con una mariposa yo la mariposa la pondría como rojita para que fuera como monarca y aquí tenemos otra como para servilleta también puede ser como para almohadón en tres puntos quedaría bastante bonita para servilleta esta también, si no les agrada el tamaño como les queda le pueden agregar otra hacia los lados, les estoy dando ideas y ese hermoso jarroncito se me hace como muy pequeño pero muy bonito y lo pueden hacer en tres puntos para que crezca más y ese ramo pues se me antoja como para servilleta yo le pondría otro hacia al lado, así como de manera horizontal para que quedara una esquina bastante bonita la mariposa igual o se puede usar también para almohadones ustedes pueden hacer y recrear mis gráficos como mejor les guste vean por ejemplo ese girasol, si quieren hacer una esquina pongan tres otro arriba, otro a un costado, está bastante bonito ese está muy sencillito pero muy colorido también bastante bonito, se ven muy bien los puntos para que ustedes puedan copiar ay ese pelicano me encantó, vean está hermoso en el pico ponganle café para que luzca más y esa me gustó como para esquina de servilleta también bastante fácil que se ve y es sencilla pero bonita ese tucán está bastante bonito parecido al del inicio pero no es igual y se ve muy bien para copiar también ese guacamayo me encantó y como les decía amiguitas si se les complica un poco copiar así desde este medio pídanme los gráficos y con mucho gusto yo se los envío igual para que estén al pendiente de todo lo que sigo subiendo regálenme un like, síganme en mi canal suscríbanse para que no se pierdan de todo lo que sigo subiendo en gráficos nuevos, crochet y tips de todo y para todo nos vemos en el próximo video amiguitas bye bye